Juan S. Guarnizo sobre la sanción a Sara Ismael de Aniquiladores Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien Les voy a dar contexto por si no siguen mucho el tema de la Kings League Pero básicamente pues se está sancionando a una de las jugadoras Que pertenece al equipo de Juan S. Guarnizo en la Queens ¿No? Por lo visto parece que ha aplicado la de MyVirus ¿No? Vamos a ver el contexto porque ya lanzó un comunicado Y luego Juan S. Guarnizo ha sido pues el que ha respondido Entre muchas comillas porque no da muchos detalles Pero bueno, dice por aquí Sanción a Sara Ismael y Aniquiladores FC La Queens League ha emitido este comunicado Sanción con 6 puntos a Aniquiladoras FC Sanción de 60 días de suspensión a Sara Ismael Avanzaremos más información Ok, damos el comunicado y luego lo que ha puesto Juan Guarnizo Dicen Comunicación oficial sobre medidas disciplinarias Tras la investigación llevada a cabo desde el Comité de Disciplina Deportiva Por hechos conocidos recientemente La dirección de Kings y Queens League Ha decidido aplicar medidas disciplinarias a Aniquiladoras FC Y a su jugadora Sara Ismael Por incumplimiento grave de la normativa de la competición Las medidas serán aplicadas de cara al inicio de la próxima temporada A Aniquiladoras FC se le penalizará con 6 puntos en la siguiente edición de la Queens League Y a la jugadora con una suspensión de 60 días efectiva a partir del 1 de enero del 2024 Que conllevará la pérdida de las 5 primeras jornadas de competición La Kings y Queens League no tolerarán ningún tipo de comportamiento Que no respeten la normativa y reglamento de la competición Y tomarán las decisiones necesarias para asegurar su debido cumplimiento Y aquí dice Sara Ismael ha sido sancionada por el incumplimiento grave de una de las cláusulas de su contrato Y bueno, ya surgen los primeros comentarios Por ejemplo, aquí tenemos uno que es de meme Miren, el preparador físico de Sara Ponen una foto de ByVirus ¿No? Aplico la del virus Aquí una pregunta con texto Hizo la de virus Dopaje Bueno, ahí está Sé por aquí uno Ella juega en la selección femenina de Egipto Y en la Kings y Queens League No se puede jugar en otra competición oficial que no sea la Kings o Queens Es una exclusividad que pusieron a partir de la Kings Cup A mí me huele que hizo un ByVirus de manual Ah, o sea, no se ha dado confirmado Bueno La cosa es que la han sancionado Pero si ya no pesó en nada el equipo Solo hacía coles de penal Que manera Normal De aniquiladores O sea, no se ha confirmado lo del doping Día de los inocentes Es que ya ni siquiera se puede confiar amigo Pero no creo que sea día de los inocentes Porque eso fue ayer Bueno Ahí está el comunicado Y que ha dicho Juan Ese guarnizo al respecto Sobre el comunicado reciente Tengo poco que decir Como saben Mi trabajo En la gestión del equipo femenino Es nula Evidentemente Tomaremos cartas en el asunto Pido y agradezco Que no se involucre Ni a mí Ni a aniquiladores En lo sucedido Y prometo Que el club No volverá A pasar por algo así Ok Si la verdad Es que es una situación Pues Bastante Jodida Juan Ese guarnizo llorando Y echando balones Fuera Fuera una vez más Echa a Espe Por el bien del club Ah sí Porque requeremos Que Espe Es la La presidenta Pues no Del equipo Habrá dicho algo Espe En su cuenta de Twitter Pues no ha dicho nada No ha dicho Nada Y bueno El nombre de Sara Ismael Es en tendencia Será de esperarse La publicación De Juan Ese guarnizo Sobre el tema De Sara Ismael Y aniquiladores Eso ya sabíamos Juanito Ni sabía Que patrocinadores Tenían aniquiladoras Entiendan Que su equipo Es aniquiladores Él desde el primer minuto Que se anunció La Queen Dijo que no se involucraría Con El manejo Del equipo Ya que Le quedaría Dar toda la experiencia A Espe Ok Recordemos que Bueno Este La La Kings League Queens League Pues son Pues Bueno Creo que Todo el mundo Lo sabe Pero la cosa Es que Juan Puede ser Como que Presidente De La Kings League Mientras que Espe De la Queens ¿No? O sea que Juan No está muy metido En lo que pase En la En la Queens Por más que sea Pues en este caso Su Su mismo equipo ¿Verdad? Espero que se entiende Pero bueno amigos ¿Qué opinan al respecto De esta Verde noticia? Por si no sabían Un poquito O no sigue mucho La Kings League La Queens League Estaba un poco En contexto Una de las jugadoras Pues En cumplir Las normativas Se la ha sancionado Y esto Obviamente Perjudica La imagen De En este caso Los presidentes La imagen La imagen De la imagen Gracias.